En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Situación salvífica de Israel Cristo es testigo de que digo la verdad, y de que no miento. Además, me lo dice mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incensante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Son israelitas. Dios bendito por los siglos. Amén. La palabra de Dios no se ha frustrado. No es que haya fallado la palabra de Dios. Es que no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni todos los hijos, por ser descendientes de Abraham, Dios le dijo, por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios, sin más, los hijos nacidos según la carne, sino los hijos de la promesa. Esos son considerados verdadera descendencia. Porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero hay más. Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido sus hijos, y cuando no había hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que no depende de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como dice la Escritura, Amé a Jacob, y rechacé a Esaú. Dios no es injusto. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ningún modo. Él dijo a Moisés, Seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de que alguien quiera o se afane, sino de que Dios tenga misericordia. La Escritura dice de Faraón, Te he suscitado, precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, Usa de misericordia con quien quiere, y endurece a quien quiere. Seguro que me dirás, entonces, ¿de qué se enoja, si nadie puede hacer frente a su voluntad? Pero, hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer, de una misma masa, objetos para uso nobles, y otros para uso despreciables? Pues bien, ¿qué va a replicar, si Dios, queriendo manifestar su ira, y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia a los que eran objetos de ira, preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria, con los que eran objetos de misericordia, que, de antemano, había preparado para participar de esta gloria? Es lo que ha hecho con nosotros, llamados no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como dice también en Oseas, Llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Y en el lugar mismo en el que se le dijo, ¿no sois mi pueblo? Serán llamados hijos del Dios vivo. Isaías también clama a favor de Israel. Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, sólo un resto será salvo. Porque pronta y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. Las razones de la situación de Israel Entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles, que no buscan la justicia, han hallado la justicia, la justicia que nace de la fe. Mientras que Israel, que busca una ley que le proporcionara justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque buscaban la justicia en las obras, no en la fe. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura, Voy a poner en Sion piedra de tropiezo y roca de escándalo, más que el que crea en él, no quedará confundido. Hermanos, anhelo de todo corazón, y así se lo pido a Dios, en la oración, que mis compatriotas se salven. Puedo testificar en su favor, que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, de modo que todo el que crea sea justificado. En efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla, vivirá por ella. Mas la justicia que viene de la fe, dice así, No digas en tu interior, ¿Quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O bien, ¿Quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿Qué dice? Dice, Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Pues con el corazón se cree, para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa, para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él, no será confundido. O sea, que no hay distinción entre judío y griego. Pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor, se salvará. Pero, ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron la buena nueva. Porque Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, ¿Será que no han oído? ¡Claro que han oído! Por toda la tierra se ha difundido su voz, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero pregunto, ¿Es que Israel no comprendió? Moisés fue el primero en decir, Os volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida os enfureceré. Isaías a su vez se atreve a decir, Fui hallado por quienes no me buscan. Me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas a Israel dice, Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. La prueba del resto de Israel Y pregunto yo, ¿Es que ha rechazado Dios a su pueblo? ¡De ningún modo! Que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien fue el primero en reconocer como tal. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y he quedado yo solo, y acechan contra mi vida. ¿Y qué le respondió el oráculo divino? Me he reservado valioso siete mil hombres, que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también ahora subsiste un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no lo es por las obras de la ley. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Entonces, ¿qué? Pues que Israel no consiguió lo que buscaba, y en el camino lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron, como dice la Escritura. Dios les dio un espíritu de embotamiento, ojos para no ver, y oídos para no oír, hasta el día de hoy. David también dice, Convertarse a su mesa en trampa, y lazo en piedra de tropiezo, y justo pago. Oscuránzcanse sus ojos para no ver, agobia sus espaldas sin cesar. Y pregunto yo, ¿habrán tropezado para quedar tirados? De ningún modo. Más bien su tropiezo, ha traído la salvación a los gentiles, que así han provocado sus celos. Y su caída, ha sido una riqueza para el mundo, y su mengua, ha supuesto una riqueza para los gentiles, que no serán su plenitud. Pero voy a deciros algo a vosotros, los gentiles. Yo estoy orgulloso de mi ministerio, como verdadero apóstol de los gentiles. Pero lo llevo a cabo con la esperanza, de despertar celos en los de mi raza, y salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo, ha supuesto la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino una resurrección de entre los muertos? El olivo y el acebunche Si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas del olivo, original, fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, participando con ellas, de la raíz, y de la savia del olivo, eso no te da derecho, a engreirte, contra las ramas. Si te engrees, sábete, que no eres tú, quien sostiene la raíz. Es ella, la que te sostiene a ti. Es posible que pienses, las ramas fueron desgajadas, para que yo fuera injertado. Muy bien, es cierto que fueron desgajadas, por su incredulidad, y que tú te mantienes por la fe. Pero no te engrías, más bien teme, que si Dios, no perdonó a las ramas naturales, a ver si tampoco a ti, te va a perdonar. Así pues, ten presente que, Dios es bueno, pero también severo, severo con los que cayeron, bueno, contigo, si es que te mantienes en la bondad. De otro modo, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán reinjertados, pues poderoso es Dios para injertaros de nuevo. Pero si tú, que eras por naturaleza un olivo silvestre, fuiste injertado en contra de tu naturaleza, en un olivo cultivado, con cuanta más razón ellos, según su naturaleza, serán reinjertados en su propio olivo. La conversión de Israel Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles. De este modo, todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrán de Sion, el Libertador. Alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos cuando hayan borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, los israelitas son contrarios para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, son amados en atención a sus antepasados. Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes a Dios, pero ahora habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos se han rebelado ahora con ocasión de la misericordia que Dios tiene con vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para tener misericordia con todos ellos. Himno conclusivo ¿Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia hay en Dios? ¿Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos? En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque todas las cosas provienen de Él y son por Él y para Él. A Él la gloria por los siglos. Amén. El culto espiritual Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debiera de ser vuestro culto espiritual y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Humildad y caridad en la comunidad. En virtud de la misión que me ha sido confiada, debo deciros que no os valoréis más de lo que conviene. Tened más bien una sobria autoestima según la medida de la fe que Dios ha otorgado a cada cual. Pues así como nuestro cuerpo, aunque es uno, posee muchos miembros, pero no todos desempeñan la misma función. Así también nosotros, aunque somos muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Los unos somos miembros para los otros, pero tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha concedido. Si es el don de profecía, ejérzalo en la medida de nuestra fe. Y si es el ministerio, sirviendo en el ministerio. Si es la enseñanza, enseñando. Si es la exhortación, exhortando. El que da, que dé con sencillez. El que preside, que sea solicito. El que ejerce la misericordia, que lo haga con jovialidad. Que vuestra caridad no sea fingida, detestad el mal y adheríos al bien. Amaos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros. Sed diligentes y evitad la negligencia. Servir al Señor con espíritu fervoroso. Alegraos de la esperanza que compartís. No sejéis ante las tribulaciones y sed perseverantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Caridad con todos los hombres, aunque sean enemigos. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros. No seáis altaneros, inclinaos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia sabiduría. No devolváis a nadie mal por mal. Procurad el bien a todos los hombres. Siempre que sea posible y en cuanto de vosotros depended, vivid en paz con todos. No os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejan lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Amén. Amén. Amén.